El comandante estratégico operacional almirante en jefe Remigio Ceballos aseguró que las maniobras conjuntas PAO 2018, las cuales se realizan los cadetes de las diversas academias militares, sirven para adiestrar al personal y defender a Venezuela ante cualquier agresión extranjera. Estoy seguro que de esta manera estamos integrándonos, de esta manera estamos dando cumplimiento a las órdenes emanadas de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, quien constantemente se preocupa por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien constantemente se preocupa por el equipamiento de nuestra Fuerza Armada. Nos estamos desarrollando y estamos trabajando para defender a Venezuela, para defenderla de los apátridas desleales y para defenderla de cualquier invasor. Y todo comienza aquí, con nuestras academias, todas las academias militares, unidos, una sola Fuerza Armada, pensando siempre en la defensa integral de la nación. Desde el Estado Cogedes, el almirante en jefe aseguró que el alto mando militar continúa trabajando en pro del desarrollo de los cadetes. Además, evaluó varias canchas y campamentos empleados en el curso con el fin de garantizar la formación del personal militar.